Y muy buenas chicas, estamos aquí en un nuevo video El día de hoy vamos a tratar de hacer otra vez El truco del chocolate infinito con Luna YouTube Hola Ey no, 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 no te lo vas a comer eh No te lo vas a comer O sea chicos, por si no me conocen, esta soy yo en persona Por ejemplo, la actora así Si, es la chica que sale en mis videos como En el video en el que En los juegos Obviamente que le gane, obviamente que siempre le termino ganando Este primito horrible que tengo Obviamente No, ya quítate de acá Nadie te quiere ver porque son feas en la cámara No, ven acá No todavía, no hay que ir A ver, ven acá, ven acá Primero voy a enterarte de hacer el truco del chocolate infinito Así que tenemos que abrir el maldito Yo lo abro, yo lo abro No, porque desconfío de ti Desconfío de ti Ahí está, mira ¿Sabes cómo sale? Ahí está Tenemos la barra de chocolate No se lo muestran Bueno, ahora hay que buscar un muchillo Aguanten chicos Chicos, vamos a intentar robarle el teléfono a Kevin Vamos a intentar robarle el teléfono a Kevin Vamos a intentar a ver si podemos Shhh, aquí ya hemos vuelto Ok Hay que hacer Oye, 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 oye No, 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 me lo vas a robar Eh, eh Chicos Chicos, se ha llevado el chocolate No, eh Ven acá Que todavía no hicimos el truco del chocolate infinito No, vamos a echar el truco del chocolate infinito Ven aquí Dios Con esta luna Que te encanta mucho el chocolate que hasta ya una vez me lo intentaste robar Tenemos que hacer el truco, mi puta Ay, sí, es cierto No te lo comas Bueno, a ver No, yo corto, yo corto, yo corto No, no, no A ver, tú graba Está bien, ¿cómo? Así ¿Eh? Así Sí Que sí, que sí Que no se rompa No, mejor cortalo tú No, venga, tú graba, tú graba, tú graba Tú graba Ok Dos mil años bastante Hace una pausa, ¿sí? Ok Ahora cuando lo terminamos de cortar Empecemos a grabar Ok, chicos Tres mil años más tarde Por fin lo logramos cortar esta maldita cosa Ok Ok, ahora tú grabame Grabame Ahí, ahí, ahí Y ahora hay que cortar ¿Eh? Oye No, no Y luego hay que cortar Ah, yo lo corto, yo lo corto Espérate, espérate Venga Pues cortalo Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta que tienes que cortarlo A ver, chicos Así No, 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 así no, así no, así no, así no, así no, idiota Hacemos así Ah Lo rompiste Según yo creo que lo rompió ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí está ¿No se ve el chocolate? Pues sí, hombre ¿Dónde se logra? No, 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 no Y ahora Lo rompiste Pero bueno Según yo Hay que poner esto Sí, está Está arruinado Idiota ¿Idiota? ¿Por qué lo rompiste? Bueno, chicos Broma Eh, salió mal ¿Pero ya me lo puedo comer? Espérate, espérate A ver, haz esto así Ok Haz esto así Oye, 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 espérate Si hacemos esto acá Y volvemos Pues venga Parece de que Chicos, en el próximo video Voy a tratar de hacer Otro truco de chocolate infinito Ahora Nos vemos Nos vemos, chicos Ah, estaba grabando ¿Qué estaba grabando? ¡Eh! 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 ¡No! ¡Idiota! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Se ha visto el chocolate! ¡No! ¡Eh! ¡No! Chicos, nuestro chocolate Ha sido en vano ¡Maldita!